La Dora de un paraíso diferente Donde se siente el cariño de la gente Un municipio acogedor que se expresa Un cariño con amor y con belleza Su tradición y su cultura la enriquecen Son bellos frutos que a mi pueblo embellecen Es un orgullo de mi tierra colombiana Con un gobierno de inclusión ciudadana Con una iniciativa que se generó de un grupo de amigos Se creó en La Dorada un hogar de paso en la calle 12 con carrera 12 Para hacer alternativa de descanso de los abuelitos Que han tomado como opción de vida en las calles de esta ciudad Bueno es algo muy lindo y yo pienso que ahí hay mucha gente Que tiene mucho que ver La señora que nos aporta para el arriendo También muchos benefactores que han querido poner su granito y arena Para el bien de los ancianos Y aquí se están recogiendo los ancianos que duermen en la calle En este momento tenemos como 12 Pues yo pienso que es dignificar el anciano Porque en la calle es muy duro Verlos sufriendo el frío, el hambre Aquí aunque no coman mucho Alguna cosita tendrán por la noche, cierto Con Edgar se ha organizado que cada día Haya alguien que traiga un aportecito y una comida Pero cuando ellos no tienen nada Tienen por lo menos la panelita, el pan Y por la mañana también su desayuno con un aguapanela con un pan Pero por lo menos pues tienen algo que comer Es que yo digo en la calle es muy duro Y aunque uno dice que ellos comen y que la gente les da No todos comen, no todos Bueno muy lindo porque la gente viene, se acerca a los ancianos Ellos han traído algo de alimentación Pero lo más lindo que me ha parecido es la novena Ellos mismos han hecho la novena Han cantado Inclusive han dramatizado Vienen vestidos de ángeles, de apóstoles Y de verdad ha sido una labor muy linda Y están con los ancianos compartiendo con ellos La presidenta de este hogar es la primera gestora del municipio Enilce Arias Betancur Una mujer con un corazón dado a la ayuda de los menos favorecidos Y principal promotora de esta iniciativa De verdad que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos Porque hoy nos encontramos acá con la cooperativa Ecopetrol Que ya vino a apoyarnos a brindarles una tarde de recreación, de diversión a los abuelos Ya vemos empresas, vemos instituciones que nos han querido aportar tanto alegría como diversión para los abuelos Nos sentimos muy contentos porque ya la gente de La Dorada Quieren, creen en nosotros y quieren apoyarnos Quieren ayudarnos a sacar adelante este proyecto Que es la casa para los abuelos indigentes Donde tienen una dormida y una comida para sustento Para ellos porque realmente son personas que lo necesitan porque no tienen nada Ellos decadecen de todo Sé que todavía falta mucho, hay muchas instituciones, hay muchas empresas y personas que todavía no lo conocen Pero realmente se está regando pues la buena imagen, la buena labor que estamos haciendo Y cada día son más personas que quieren llegar a este hogar Tanto abuelitos indigentes que todavía hay en la calle Como personas que quieren ser parte de ellos dando aportes Y colaborándonos como padrinos No solamente querer, desde que se muestren la disponibilidad de llegar Cualquier persona puede llegar acá Traer alimentos, traer ropa en buen estado Camitas porque también se necesitan camas Los alimentos diarios para ellos que es la comida El desayuno también Casi siempre se les brinda un pequeño desayuno Pero qué bueno poderles dar más Su decidido interés de ayudar a los menos favorecidos le ha hecho golpear puertas en las grandes empresas de la ciudad Permitiendo que entidades tan importantes como Co-Petrol se vincularan durante esta Navidad Con un bello detalle para los adultos mayores Este es un proyecto que estamos manejándolo a través de nuestro grupo de formación infantil y juvenil Que se llaman los Co-Petrolitos La caja cooperativa tiene en formación a los niños hijos de nuestros asociados Y la idea es inculcar en ellos desde pequeños valores tan importantes como la solidaridad La ayuda mutua, salir adelante entre todos Ellos hicieron en las calles, estuvieron haciendo una jornada de recolección de fondos Con eso han podido aportarles a los abuelitos hoy un plato navideño Han traído un kit que tiene una toallita, camisetas, artículos de aseo, un pocillito Esto es de ellos, es su esfuerzo, su labor de poder conseguir fondos para ayudarles a los más necesitados Eso es lo principal de la cooperativa Fomentar no solo nuestros asociados sino cultivar en sus hijos valores tan importantes como la solidaridad Y ellos, los adultos mayores, lo reconocen Y agradecen el esfuerzo que hacen estas personas de gran corazón Para brindarles este espacio de descanso y un poco de alimentación Para quienes por una u otra circunstancia tienen que afrontar la vida en la calle Todos están muy contentos, contentos aquí porque ahí tienen la hormiga Y la hermana se maneja muy bien con ellos Les trae muchas cositas y ella nos da comida para que hagamos aquí también Cuando no haya nada, entonces se hace aquí alguna cosa Se lo agradecemos mucho a la hermana Zulma A la doctora Emilsen A Unelgar Todos nos han ayudado bastante Después de que estábamos viviendo en la calle Nos han acomodado aquí con muchos compañeros Faltores de... por edad, por la caridad de la gente Por la caridad de la familia Tenemos a la doctora Emilsen, número uno Que es la primera dama del municipio Sigue a Unelgar Como que fue... Es profesor de la Sucre Y la hermana Zulma que es la número uno Con un gobierno de inclusión ciudadana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!